A ver si es este, vamos a ver A ver si me acuerdo ¿Me querés ayudar? A ver, a ver Ya te ayudo, ya te ayudo Ya te ayudo No me hablas No me hablas Tres años vivida Tres años muy lejos De tu corazón A ver A ver No me de silencio No me de silencio Que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas que hay que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar Pero deja que beses tus labios Un solo momento Y después me voy Y quítame este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós Y después me dice adiós 안녕 J CAIF El silencio, yo de esto estoy muriendo, quítame de frente el tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tiene que sonar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Cero mi camino, sufrí penal, pero deja que bese tus labios en un solo momento y después me voy. Quítame de frente el tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¡Gracias! 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 Aplausos